¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida Francisco Madero, mejor conocido como La Ría, donde se registra un hecho de tránsito, donde pues una persona a bordo de una motocicleta, desconocemos si venía bajo los influjos del alcohol, no lo sabemos, pero terminó impactándose contra la puerta de este automóvil, Bersa, que se encontraba aquí en este lugar, termina impactándose y deja dañado el vehículo, mismo que al ver lo que había provocado y con una lesión en el pie, pues se dio a la fuga para no hacerse responsable del pago de los daños. Es aquí en la avenida Francisco Madero, hasta donde ya llegan elementos, elementos de vialidad para tomar conocimiento de lo sucedido. Comentan que el motociclista se rebasó y se pasó el alto en el cruce de la Madero con 14 y pues termina estrellándose contra ese vehículo. El conductor menciona que él estaba por abrir la puerta porque no venía un vehículo, ya que el semáforo estaba en rojo y pues al abrir este se pasa el alto y termina pues impactándose contra la puerta de este automóvil. Pues esa es la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, nosotros les seguiremos informando de lo que ha acontecido aquí en nuestro estado. Pues bueno, el motociclista primeramente se pasa el alto de la calle 14 y provoca esto y al darse a la fuga pues termina igual pasándose el alto del cruce de la calle 16 de aquí de la Ría. Pues esa es la información, que pase muy buenas tardes, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente, mientras tanto pues al señor lo dejan con su daño, el motociclista que se pasa el alto en el cruce de la calle 14, pues con tal de rebasar otro vehículo, se impacta contra este carro y pues se da a la fuga. Es la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca en nuestro estado de Campeche. Que pase muy buenas tardes.